Sí, muy buenos días. Bueno, hemos tenido un fin de semana tranquilo a comparación de otros. Creo que la lluvia nos ha ayudado un poco. Pero eso nos ha dejado que los jóvenes estuvieran presentes justamente en estas situaciones. Tuvimos cuatro detenidos por resistencia a la autoridad. Es algo que se viene complejizando hoy en día un poco más. Jóvenes alcoholizados y bueno, ante la presencia de policías reaccionan violentemente arrojando elementos ya contra las personas en la integridad física de los uniformados como así también de los móviles. Tuvimos un solo hecho registrado, tanto sea por intervención policial o en la unidad judicial en Barrio Cederino precisamente, tras el anoticiamiento se inician las averiguaciones. Ya con información se transmite no solamente a dependencias del ámbito departamental sino a otras aledañas, entre ellas Calamuchita. Y ahora después en la localidad de Villa El Dique tomamos conocimiento del control de un remis de aquí de Río Tercero con una joven de Barrio Acuña de 23 años quien muy reacia el control empieza a insultarlos o algún tipo de agresión hacia el personal femenino que estaba en el control y al ser aprehendida y traslada a sede policial entre sus pertenencias se encuentran estos elementos que habían sido sustraídos en este domicilio de aquí de la ciudad. Fue imputada justamente por distintos delitos relacionados a la causa de Villa El Dique en Calamuchita y ya va a tomar intervención por lo que ha decidido aquí en la ciudad. Esta joven posee antecedentes penales por hechos similares y ha estado detenida en otras circunstancias también. Así que todo eso es parte de la investigación y lo que ha tomado en cuenta la justicia. Bien, como siempre José Luis los fines de semana con tanto tránsito de gente, quizás turistas o gente que se dedica al descanso por época laboral poder contribuir al patrullaje y a la seguridad en estos domicilios que muchas veces quedan sin moradores durante el fin de semana. Sí, es así como te dije al principio. Yo creo que la lluvia persistente durante el fin de semana esto ayudó que muchos vecinos se quedaran en su domicilio. Eso lo vimos reflejado en los ilícitos que por suerte hoy fue uno solo. No obstante, tuvimos intervención en otro procedimiento, lo que fueran riñas en la vía pública precisamente el día de ayer a la salida de los locales nocturnos donde una serie de episodios originó la detención de dos jóvenes. Uno precisamente ahí en las inmediaciones de uno de los locales de Mitre y Acuña. dado a su avanzado estado de ebriedad fue trasladado al hospital donde queda con custodia policial y a los pocos minutos la intervención de un segundo sujeto, posiblemente amigo conocido del primero quien empezó con gritos querer llevárselo por la fuerza. Esto hizo que justamente el personal policial estando en el lugar a raíz del primer caso proceder a la detención y el traslado de este mismo aquí a la caería departamental donde también permaneció detenido. Y otro detenido fue el día de ayer en calle Vélez Árfil donde al control en primer momento de personas de tránsito dos individuos a bordo de una camioneta EcoSport habían hecho caso omiso solicita la presencia policial y al poder interceptarlos en la arteria que te mencioné se puede contratar luego de la litosis el control de colemia que los mismos poseían un elevado grado de alcohol en sangre por lo cual su conductor a raíz de un incidente provocado fue detenido y trasladado a la caería en tanto el personal municipal se hizo cargo justamente del vehículo como así también las labrales actas correspondientes por lo sucedido. Bueno, no deja de ser la excepción la continua prevención que se realiza para evitar estos fraudes a través del cuento del tío o estafas electrónicas, telefónicas y bueno, de estos medios digitales que hoy están en boga. Sí, es así por eso se han difundido distintos spots que realiza la policía de la provincia de Córdoba a través del gobierno dando a conocer donde como dijiste muy en boga estos llamados cuentos del tío y donde tanto Río Tercero como otras dependencias de la departamental se han suscitado casos y algunos con el monto de dinero sumamente importante o sea, estamos hablando de que superen el millón de pesos un solo damnificado. Volver a reiterar y como dicen los videos de propaganda y que es muy común que estos delincuentes a través del ARDIT orienten a personas a raíz de sorteos o de premios de falsos los conducen hasta el cajero donde obtienen la clave el número de cuenta bancaria entre otras cosas que llevan a despojarlo de todos sus ahorros como así también de solicitarles créditos en algunas ocasiones por un monto elevado de más de medio millón de pesos y bueno del cual son víctimas estos dos propietarios de las cuentas.